buenas quería hacer un repaso sobre lo que han sido los globos de oro los ganadores las nominadas y un poco cuáles cría yo en cada en cada punto que eran las mejores son mis favoritas como poco de acuerdo no le hagáis caso a este oscar descolorido que hay aquí esto es lo que represento un canal de youtube sin medios aquí en los globos de oro y pongo el oscar que bueno ya ya mismo ya mismo creo que el día 13 si no recuerdo mal son ya las nominaciones de la academia también en mi canal subiré un vídeo opinando sobre dichas nominaciones que seguramente sean bastante distintas a las que vimos en los globos de oro siempre acaba pasando siempre acaba habiendo un grueso de cuatro o cinco películas que acaban coincidiendo y después otras cinco que acaban saliendo de la nave y dices en este caso he visto bastantes películas este año de las que participan aquí en los globos de oro otras cuantas faltan por verlas porque bien no se han estrenado bien no ha tenido el momento para ir a verlas pero en fin ha estado la cosa repartida alguna que otra sorpresa la verdad no me dejó indiferente esta gala lo que es la gala de hecho estuvo bastante entretenida yo la esperaba bastante más aburrida que se hiciera muy lenta tal y cual pero no era premio premio copazo lo que es el corte publicitario premio premio copazo corte publicitario no tenían mucho numerito no sé qué si algún homenaje de verdad bastante entrañable como el que hicieron a tom hans estuvo muy bonito y bueno lo que fue aquí la retransmisión en españa por parte de movistar plus es uno de los programas de cine más lamentables que he visto en mi santísima vida pero bueno teniendo en cuenta a quien lo presentaba todo ese al final pasaba lo que tenía que pasar es un programa en el que cuando se hablaba de cualquier película de la ganadora de la nominada de no sé cuánto lo derivaban a política esta película es que tiene tal 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 si ya sabemos que el cine tiene connotaciones políticas dentro que se basan en un entorno social de tal y cual pero de verdad no se habló de cine no no se habló de cine se hablaba de política lo hace muy bien porque está inmersa en un clima social que no sé qué aquel pues es un justo ganador porque me parece que representa a la clase no sé cuánto pero que es esto que es esto algunos ya me saltará irritado cada vez que digo una cosa de estas pero eso es algo tan sencillo es que me da igual la rama política yo no es por rama política yo sencillamente que en un programa de cine se pongan a hablar de política encendéis la tele a todas horas y lo que tenéis política 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 vais a ver un programa de cine y política y digo me cago en la leche tío centraros que estáis en los globos de oro hablar de cine por un día al año porque los oscars ya sabemos que ahí no se habla de cine y se habla de otras cosas están a otro tema a mí me han decepcionado muchísimo los últimos años y ahora pues parece que los globos de oro van a derivar en eso al menos en lo que es insisto la programación aquí en españa y luego pues lo que es la gala en sí pues estuvo bastante calmada en ese sentido a mí la gala insisto en ello me pareció entretenida estuvo bien centrada en el cine muchos homenajes y tal ahí estupendo voy directo a lo que es el repaso vale lo que fue la mejor película dramática fue 1917 una película que creo que se estrenó esta semana aquí en españa yo nada más pueda alguna revista aquí en el canal seguramente si se estrenó esta semana pues el mismo día de estreno al día siguiente seguramente puede hacer un vídeo crítica la película pinta estupenda película dirigida por san méndez dicen mucho que tiene eso mucho plano secuencia tal y cual y seguro si va si van por ahí yo digo yo que voy a salir encantado de la película es algo que me fascina tendré que hacer un vídeo también hablando sobre eso las otras nominadas era el irlandés joker historia de un matrimonio y los dos papas esta última la vi hace poco y la verdad creo que de todas estas es la más flojita vale muy buena interpretación de anthony hawkins del otro tal y cual estupendo a nivel de guión me chirré un poquito la película no sé la la vi demasiado tenemos que llenar hueco pero vale vale entiendo que esté entre las mejores por muchos motivos historia de un matrimonio de todas estas es la que a mí personalmente más me gustaba pero yo siendo honesto decía a ver por calidad cinematográfica y todo eso lo normal es que fuera el irlandés o en su defecto joker de estas nominadas teniendo en cuenta una vez más insisto en que no he visto 1917 porque no se ha estrenado seguramente la ve y diga pues oye es una justa ganadora tienen muy buena pinta pero eso he visto las otras cuatro la verdad la competencia no era mala sencillamente si hubiera cualquiera que no fueran los dos papas seguramente a mí me habría parecido una justa ganadora porque la verdad este año sí he visto bastante buen cine en este aspecto digo de entre estas nominadas salto a la siguiente que es mejor musical o comedia que no eras una vez en hollywood vamos tarantino sí 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 franc mcclein cine hola un saludo con mucho cariño ha ganado pues la película de tarantino que ya se va postulando se va postulando con una firme candidata a los oscars yo directamente lo digo aquí en este vídeo no creo que lo gane porque por ese tipo de gamberrismo que tiene tarantino en sus cines y suele tirar mucho para atrasar los académicos pero bueno por ahí queda la cosa es una película que está muy bien en todo yo lo dije en la crítica y algunas cosas que la hacen un poquito pesada hay gente que no traga por el tipo de narrativa que tiene pero bueno dentro de lo que había pues estaban puñales por la espalda yo yo rabbit yo soy dolemite que no la ha visto rocket man rocket man a ver me parece una buena película pero insisto en cualquier otro año con todos los otros grandes musicales que se han ido estrenando años anteriores esta habría sido la segunda tercera en discordia un poco la que está por ahí cerca pero nunca termina de ser esa gran película aquí ha habido un vacío este año yo no sé si estaréis de acuerdo en lo que es el cine musical a mí me faltan más películas musicales me encanta el cine musical y este año rocket man que sea el mayor exponente que hay de eso me chirría un poquito insisto no porque la película sea mala de acuerdo aquí los premios más importantes y luego viene lo que es mejor actriz drama que se lo llevó renes el weger que bueno ojalá ojalá esté más presente en el cine de lo que lo ha estado últimamente porque para mí es una maravillosa actriz yo aquí se lo había dado a scarlett johansson por historia de un matrimonio que me parece que borde un papel espléndido y es hasta posible que los premios oscar se lo acabe llevando no sé porque suelen variar bastante en este premio en los secundarios no tanto pero los principales suelen variar bastante de lo que son los globos de oro a los oscar y en este caso pues yo creo que scarlett johansson aparte de ser un amor platónico que yo tengo creo que borda un verdadero papelón también estaba charlisteron sintiérvilo bueno yo creo que sí efectivamente renés el weger perfectamente una digna ganadora mejor astro drama joaquín fénix por joker no no digamos la mayor sorpresa del año decían muchas quinielas que el favorito era la driver y tal y cual aquí digo una cosa tal y como lo dije en aquel vídeo había que esperar un poco antes de darle el premio ya a joaquín fénix desde hace tanto tiempo esperar a ver a los demás porque tanto adam driver como otros muchos como christian bale por ejemplo por la de ferrari no no habían estrenado sus películas y ya le estaba dando el premio a joaquín fénix en serio lo digo siempre si una actuación magnífica una más que digna ganadora en este caso pero esperaba ver los demás que hay gente que ha visto tres películas este año que son joker que son los vengadores y alguna más y ya le estaban dando el premio no esperaba ver un poquito ya sé que la interpretación es maravillosa y ahí el premio que se ha llevado y seguramente en el oscar también caiga para joaquín fénix lo que es mejor actriz de música lo comedia a caguafina disculpad esto es que no sé leer este nombre a caguafina que por the firewall que tampoco la he visto aquí no no puedo pronunciarme a este respecto yo votaba mucho por ana de armas tirando un poco los hispanohablantes pero bueno aquí lo dicho no voy a discutir demasiado porque no la ha visto también estaba keith blanche que es una actriz que siempre está estupenda está estupenda en casi cualquier papel que hace pero bueno aquí no me no me voy a meter mucho porque hay alguna que otra que tampoco he visto mejor actor de comedia o música al taro que engertón esto para mí fue una sorpresa del actor principal de rocket man que vale si hace un papel muy bueno muy bueno yo lo dije en su momento me pareció una buena interpretación y tal es la película en lo que no me convence bastante más el actor aunque aquí yo creo que el mejor era leonardo dicaprio un gusto personal vale yo creo que aquí dicaprio tenía el premio bastante más ganado es hasta posible que tarón el cartón no entre siquiera en las nominaciones para los oscars no están las quinielas a día de hoy yo no sé ya si el día 13 con este premio van a decir pues los académicos y tal venga vamos a colarlo por ahí pero yo veo incluso a dicaprio mucho más favorito para un oscar que a éste pero bueno lo dicho tampoco es una actuación que yo diga que vergüenza que más lo hacen a darle igual no no si le dan al premio yo no me voy a quejar digo que yo personalmente creo que dicaprio se lo merecía un poquito más ya no tanto por nombre insisto hace un papelón en eras una vez en hollywood mejor actriz de reparto laura del por historia de un matrimonio yo aquí me pongo de pie os lo digo así tiene un par de momentos esa esa actriz que no no es la típica secundaria que prácticamente se come al personaje principal es una secundaria bastante secundaria pero que cada presencia que tiene en pantalla es increíble es impresionante tiene un monólogo que es de oscar literalmente es de oscar tengo que hacer también una crítica de historia de un matrimonio insisto para mí es la película que más me ha gustado de lo que va de años junto a otras muchas ya comentaré aquí yo pensaba que iba a ser katie paits que iba a dar un poco la sorpresa también es una debilidad personal katie paits para mí siempre ha sido una magnífica actriz que siempre ha estado un poco ahí en la sombra todo el mundo nos cae muy bien nos parece una gran actriz pero siempre se queda ahí como un poco apartado de todo y yo creía que iba a ser ella pero bueno laura ver vamos mejor actor del reparto brad pait por él hace una vez en hollywood aquí me llevé una grandísima sorpresa yo creía que iba a ser joe pezzi y de hecho yo voté por joe pezzi yo creo que aquí era el mejor que había con perdón de alpachino de anthony hopkins y de tom hanks que no son poca cosa como competencia pero yo pezzi aquí yo creo que era ya la reivindicación definitiva de este actor que bueno quedó un poco en el olvido ha vuelto ahora y yo creo que hizo un papelón muy bueno además de diferente a lo que solía hacer y me parecía más redondo incluso que el de brad pait que no me chirría pero yo aquí hubiera preferido a joe pezzi y por mucho que me guste era una vez en hollywood brad pait yo creo que está incluso por debajo de lo que es la interpretación que hace alpachino también en el irlandés pero bueno el irlandés es que se fue con el cargo le echaron cargo los reyes no no se llevó nada el señor escorcese ni sus compañeros mejor dirección san méndez por 1917 la gran revelación de la noche que fue un poco la película que llegó última hora lo dicho cuando la vea la calificaré yo creía que estaba la cosa más entre tarantino y el director de parásitos bon jon ho top philly yo aquí lo tenía descartado a mí es que el trabajo de top philly en joker es un poco vale es que el punto fuerte de joker no es la dirección no sé a mí me chirriaba un poco esta nominación de joker tiene punto fuerte pues la banda sonora el actor un poco la dirección artística pero la dirección en sí no le termino de ver nada en especial a la del joker yo lo siento aquí top philly estaba prácticamente descartado estaba muerto en este apartado y menos aún teniendo escorcese por ahí también desfenestrado a última hora que bueno lo dicho san méndez yo tengo que ver la película y a partir de ahí diré una película que se basa en plano secuencia seguramente tenga muchísimo mérito en lo que es el apartado de la dirección mejor guión cuente tarantino no hay discusión no hay discusión si está tarantino haciendo un guión no hay discusión lo digo así no hay discusión no voy a leer los demás mejor película animada mr link esto ha sido una sorpresa impresionante teniendo en cuenta que tenemos a disney a disney a disney y la de cómo entrenar a tu dragón 3 que de rinkos que siempre suele apostar muy fuerte siempre suele tener mucho tirón pues ha ganado la menos favorita de todas me gusta lo digo sinceramente me gusta de todas estas seguramente bueno me gustan mucho menos el rey león o vamos a ver vamos a ver el rey león nos decían algunos que eso no es una película de animación que es un like action porque está nominada mejor película animada que ha pasado aquí mi favorita de aquí era toy story 4 pero con diferencia os lo digo así con diferencia entiendo que reinciden muchas cosas y todo eso pero a mí personalmente me encantó la película me encantó y luego mejor película en idioma extranjero parásito la grandísima favorita digo a ver bueno quizá caiga dolor y gloria al de los miserables también se hablaba mucho pero parásito al final ha sido la grandísima triunfadora pero este año se lo está llevando todo de calle se llevará seguramente también el oscar a mejor película extranjera con todo merecimiento aquí si no recuerdo mal la va a editar la aventura audiovisual este mismo mes creo no sé no sé ahora mismo no caigo pero eso va a ser lo más grande tener otra vez de nuevo a la aventura de audiovisual editando cine y que nos traiga esa película parásitos mejor banda sonora joker a ver yo aquí lo tenía más claro yo aquí creía que iba a ser historia de un matrimonio yo cuando escuché esa banda sonora digo bueno esta es película de vengo a recoger mi premio a banda sonora me falta insisto la de 1917 no escucha esa banda sonora también estaba de splat por mujercitas que suele ser también un seguro en este sentido y ganó el joker que digo bueno vale la verdad que la banda sonora es pegadiza está muy bien no está mal escogida yo que sé no me termina de convencer quizá para este premio pero bueno no me voy a quejar porque insisto de joker que es uno de sus puntos fuertes la banda sonora igual que la dirección artística y la interpretación que lo gana pues perfecto yo quería sinceramente yo lo daba por ganado historia de un matrimonio pero bueno mejor canción original la delton john de rock and dana y gonna love me again yo aquí apostaba muchísimo por esta pero sabéis que yo era yo era de los que quería sangre yo era de los que quería que la ganara la de cats quería que ganara esa sencillamente para ver la que se podía liar con todo lo que le ha caído esa película digo ojalá que en el premio de banda sonora y eso es talle de ira es increíble más de uno diciendo cómo es posible que cats haya llegado a tener una nominación a algo bueno lo que mejor canción he dicho en vez de banda sonora vale mejor serie dramática subsection yo aquí apostaba por big little lies pero bueno me han dicho que esta serie está muy bien yo a partir de aquí es cuando ya digo que hay muy poca cosa que he visto a nivel de series este año y me dicen que esta es una de las grandes revelaciones y estando hbo detrás yo lo que tengo que hacer es callarme y verla porque siempre suelen sorprenderme y para bien mejor actriz de serie dramática olivia colman por the crown yo aquí también apostaba por lo que reis with the spoon que era un poco la favorita pero la verdad que olivia colman si algo es que me encantó en la favorita para mí es una pedazo de actriz de las mejores que tenemos en el panorama actual y también está un poco es como esa cativates está un poco ahí pero no le terminan de hacer caso y aún así ahí está siempre presente yo creo que en los oscar cuidado con esta que digo en los oscar en los premios de la televisión los próximos años tener cuidado que que va va que ni pintada y bueno los premios de cine también porque si olivia colman si en ese ritmo de verdad que se va a llevar unos cuantos es una pedazo de actriz y no se le está haciendo muchísimo caso mejor actor de serie dramática brian co por su section lo mismo esta serie de parece que es lo más grande de últimamente mejor serie comedia musical ferrard black yo digo aquí totalmente perdido actriz de serie comedia fue bien no sé qué yo lo siento esto apartado ya me pierdo completamente lo que sí tenía claro era que mejor serie limitada o miniserie iba a ser chernobyl eso es que no parece que es que no tiene rival directamente está considerada una de las mejores series de la historia de las miniseries es la mejor puntuada en todas las webs así que bueno poca discusión mejor actriz michelle williams por force no sé qué yo a partir de aquí ya russell crowd también se llevó el premio por show time que la verdad una serie curiosa una serie bastante curiosa y además que russell crowd para mí es un actor de los más entrañables que hemos tenido en la historia del cine y la verdad que me alegro mucho por él parece que está muy bien caracterizado competía con jared harry de chernobyl y bueno ahí acabado triunfando y en fin no voy a leer mucho más porque necesito los demás premios de televisión yo ya estoy un poco más perdido os dejo que en la caja de comentarios dejéis vuestras impresiones sobre sobre estos globos de oro cuáles creéis que van a ser las favoritas para los oscar cuáles creéis que van a ganar después de tanta sorpresa que nos hemos llevado en estos premios dejo que lo debatáis y que disfruten mucho del cine un saludo